Hola que tal fanáticos de la WWE Ups Aquí está WAO Y le tengo un video hablando sobre El roster que revelaron Todas las super estrellas que van a estar En W2K15 Todavía faltan algunas más pero han revelado la mayoría Toda, toda la mayoría Yo creo que han revelado toditas las que van a estar Y aquí ya tengo la lista porque acaso se perdieron cuando lo revelaron Estuvieron en vivo en YouTube Y creo que también en la Dolly Network y en otras páginas también Pero aquí le tengo La super estrellas, la lista de todas las super estrellas Que fueron reveladas Hoy, hoy, hoy mismo Bueno, empezamos con En orden, estamos en alfabético Estamos en orden de alfabético Empezamos con AJ Lee Claro, la hermosa AJ Lee Va a estar en la WWE, 2K15 Alberto, el patrón, Alberto del Río Sabemos que lo despidieron pero como quiera Va a estar en el videojuego Creo que esto va a estar en su último año Entonces disfrútelo Wade Barrett Bad News Barrett Va a estar en W2K15 Con las malas noticias Wade Barrett Batista, el animal Que sacó una película Que ha dado Demasiado En el cine Ha vendido demasiada copia en el cine En todo sitio Biggie Langston El ex campeón intercontinental También va a estar aquí El Big Show Otra super estrellas Que va a estar en W2K15 Bray Wyatt Increíble Yo estoy loco Para jugar con Bray Wyatt En este juego Brie Bella Va a estar aquí En este juego también Brie Bella Brock Lesnar La bestia Brock Lesnar Quien va a tener una lucha pactada Este domingo Contra John Cena Va a estar en el videojuego W2K15 Cameron La bella, linda Cameron Va a estar aquí también Cesaro Antonio Cesaro Como quieran llamar Cesaro Va a estar en el videojuego Oficial Chris Jericho Y2J Chris Jericho También va a estar en el videojuego De W2K15 El mejor del mundo CM Punk Pan, pan, pan Le gusta Le gusta como yo le digo CM Punk Le gusta Yo sé que se le gusta CM Punk Va a estar en el videojuego De la WWE Ya está confirmado El mejor del mundo Confirmado Cody Rose Cody, Cody, Cody Rose Va a estar en el videojuego Sigan para abajo La lista sigue La lista sigue También tenemos a Curtis Axel Confirmado Y Damien Sandel También otro El hombre del Yes 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 Daniel Bryan Confirmado Para estar ya listo En el videojuego W2K15 Darren Young También otro El Alguien que no sabe Darren Young fue Primate Gay Que lo hizo público Un luchador que hizo público Primate Gay Que lo hace público Que es un luchador Ahí está Dim Ambrose Que está con su Para mí que está con la persona Está con esa persona De The Shield Me parece Me parece Nadie sabe Dove Ziggler También está confirmado En el W2K15 Me gusta Como se ve en ese juego Eric Roan Que es parte de Eric Roan También Son de la familia Wyatt Fandango Tiring 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 Goldust Está confirmado Pasándole 2K15 Claro que sí Hulkamania La edición La edición de Hulkamania Hulk Hogan Que esto Tiene que ser el pre-Oden Si quieren que le salga Creo Si no me equivoco Y también va a estar Hulkamania La edición de Hulkamania Hollywood Hulk Hogan Tiene que ser el pre-Oden De Hulk Hogan Para que le salga Hollywood Hulk Hogan Jack Swagger Confirmado En el W2K15 J Usos Y los Jimmy Usos Están confirmados Los campeones en pareja Están confirmados Para estar en el W2K15 Y seguimos para abajo Este se pone bueno Cada vez John Cena ¿Por qué no iba a estar John Cena Si fue el que Si es el que está En la portada Del W2K15 Claro que va a estar John Cena Justin Gabriel También está confirmado En el videojuego Kane La bestia Kane El monstruo rojo Kane Está confirmado Coffee Kingston Confirmado también El Coffee Kingston De Jamaica Luke Harper De la familia White Están los tres juntos También están confirmados El calvo Ahora Que ahora es calvo Mark Henry Confirmado En el W2K15 Se pone increíble esto Y Naomi Que es la La que Naomi La linda Naomi Natalia La esposa de Tyson Kidd Está confirmada Nikki Bella Que su hermana Brie Bella Está confirmada Ya lo vimos primeramente Que va a tener una lucha Mañana En SummerSlam Contra Stephanie McMahon R-Truth La verdadera verdad R-Truth Está confirmado En el videojuego También Randy Orton Confirmado En este juego También Que tiene una lucha Mañana Pactada Contra Roman Reigns Rey Mysterio Buyeca Buyeca 619 Código 619 Está confirmado Para este videojuego También Que tenemos tiempo Si verlo en un ring También Tenemos mucho tiempo Sin verlo También Roman Reigns Está confirmado En este videojuego Que estará Increíble Porque Roman Reigns Tiene una lucha Contra Randy Orton Mañana También Los dos Tienen una lucha Robben Den RBD Confirmado En el videojuego También Ryback Confirmado En este videojuego Ryback Santino Marella Amigos Está confirmado Tenemos tiempo Si verá Santino En un ring Pero está confirmado Creo que se retiró ¿Verdad? Si Santino se retiró A que me acuerdo Y no va a estar en la doble Por un Va a estar en la doble Yo creo ya Seth Rollins También Confirmado Que tiene una lucha Contra Dean Ambrose Más En 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 W2K En De una lucha Contra Dean Ambrose Mañana En Summers Land El chico De roba corazones John Michaels Confirmado En este videojuego De W2K 15 Increíble Sheamus Category Sheamus El salvaje El ruido Blanco Tiene Sheamus Está confirmado Stone Cold Steve Austin Claro Si Stone Cold No estaba Es tener un juego Completo En mi opinión También tenemos A Sting Que este mundo Está muy contento Feliz De ver que Sting Está en un juego De W2K 15 Pero tienen que hacer El preorden Para poder conseguir Sting No se olviden de eso También tenemos Otro Sting Sting que es Sting Retor de antes Tiene que hacer el preorden Para tenerlo también A este Sting Summer Ray Que Sting Sting dice Que va a tener una lucha Contra el Undertale Que es supuestamente Nada confirmado Pero eso es lo que Él dice Summer Ray También está aquí En este juego Tamina Uh Tamina El Miss No está Hollywood Aquí no parece Hollywood Pero está el Miss Aquí regular La Roca El Campeón del Pueblo La Roca Está aquí Se parece al año pasado Creo en mi opinión Se parece mucho al año pasado El Undertaker Ya es su etapa de ahora Antes de que tiempo de ahora No hay ningún reto Undertaker Titus O'Neil Uh Tenemos aquí a Triple H Claro que sí Triple H Está confirmado En este juego Si Triple H no estaba en el juego Este juego no iba a ser vendido Señores Porque saben que pueden ver A Triple H En la WWE ¿Por cuánto? Por $9.99 al mes Titus O'Kee Está definitivamente En este juego Que se está pegando mucho En la NXT Titus O'Kee Está haciendo muchas cosas En la NXT Esperamente no está En la WWE Porque tiene mucho tiempo Aquí ya Tiene que estar algo Con este muchacho Javier Woods Claramente aquí va a estar Quien esperaba Y dice que también El Full Roster Roster completo Lo van a Seguir abriendo Más super trade En el futuro Más cercano Más cosas se vienen Pero no se olviden Que ustedes pueden Preordenar WWE 2K15 Ya está En la En venta Digo está en preorden Está listo ya Donde pueden tener Steam Steam de ahora Y Steam retro Y pueden tener A Hollywood También hay una versión De Hollywood De Hogan De Hulk Hogan Entonces pueden tener A Hogan de ahora Y a Hollywood Hogan de la NWO De la NWO El grupo ese malísimo Eso es bien Si quieren perdonar WWE 2K15 Pueden irse a la tienda De GameStop WWE.com WWE Network Donde quieran irse También vamos a tener También vamos a tener Un modo que se llama De carrera Career Mode Un modo de carrera Donde tú vas a poder Coger una super estrella Y seguir todo su tiempo Todas sus trayectorias Digamos si tú coges John Cena Tú vas a poder revivir Toda su trayectoria Del inicio Hasta donde sea Hasta donde llegó ahora La trayectoria De una super estrella Se llama Career Mode O modo de carrera Se puede llamar En español También tenemos Un modo llamado Showcase Que es como que Tú vas a poder Seguir Todas las rivalidades Por ejemplo John Cena Contra CM Punk Dieron una rivalidad Grandísima En el año 2012 Pueden revivir Toda esa rivalidad 2003-2012 De CM Punk John Cena Joe Michael Con Joe Michael También contra No me acuerdo Quién era No me acuerdo Ahora mismo Pero vamos a poder Revivir rivalidades Que fueron muy grandes En la WWE Las vamos a poder revivir En ese modo llamado Showcase Y también en Career Mode Vamos a poder Revivir El modo de trayectoria De una super estrella Bueno Este fue WWE Dejen su me gusta Para más Esto fue Trayéndole roster Casi completo Dicen que revelaron Casi todas las super estrellas Puede ser que Revelen más En el futuro Nadie sabe Estas son las que están Todas confirmadas Ahora mismo Son muchas Si puede decir Y falta más Pues falta más Yo sé que falta más Faltan muchísimas más Y yo estoy loco Estoy loco por jugar Este juego Estoy muy encantado Quiero jugar este juego Que se ve más real Que nunca En mi opinión Se ve más real Que nunca Y creo que La gente de 2K Ha hecho un buen trabajo De la manera que lo he visto Si ustedes vieron Ese video Que he puesto hace unos días O vieron fotos Imágenes que han puesto En Twitter En la página de internet Revelando Dos imágenes De juego Se ve super real En mi opinión De eso me gustó Para más Esto fue WDO Y déjenme saber Que lucha Ustedes quieren jugar En el nuevo juego W2K15 Como digamos Por ejemplo A mi me gustaría ver Una lucha entre Stone Cold Contra Brock Lesnar Ya la hemos visto Pero me encanta Esa lucha entre Stone Cold Y Brock Lesnar También una entre Seth Rollins Y Seth Rollins Contra Cesaro O CM Punk Seth Rollins Contra CM Punk Ya la hemos visto Me encanta jugar En el videojuego También O también Una lucha Un sueño de lucha Que puedan crear Ustedes Sería Ver a CM Punk Contra Steam CM Punk Contra Steam A mi me encantaría O CM Punk Contra Hay que crearse Todos al último Por eso que quieran Bueno Esto fue W.A. Joe Teniendo el roster De la revelación Del roster Oficial De W2K15 El videojuego Esto me gusta para más Y no se olviden Que el juego Va a estar disponible Octubre Creo que 28 No me equivoco Confirme esto abajo Creo que 28 No me acuerdo bien Al final de octubre Definitivamente es Y este juego Va a salir En las nuevas consolas Del año Esto me gusta para más Esto fue W.A. Joe Y nos veremos Hasta la próxima Y déjenme saber Que usted opina En el roster Que le gusta más ¿Qué le gusta más? Nos veremos en la próxima Esto fue W.A. Joe Bye Bye